¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo la segunda parte de canciones que están en primera, segunda y tercera de sol con ritmo balseado 3-4. ¿Qué es la primera, segunda y tercera de sol? La primera es sol mayor. Para tocar sol mayor vamos a poner el dedo de en medio en el tercer traste, sexta cuerda. Dedo índice, segundo traste, quinta cuerda. Y el dedo meñique en el tercer traste, primer cuerda. Y tocamos todas las cuerdas. Se escucha así. ¿Ok? Para bajear con un ritmo 3-4 en sol vamos a usar la sexta cuerda. Después dos rasgueos. La cuarta cuerda. Y otros dos rasgueos. Entonces se escucha así. Y ahí viene siendo un tiempo. Vamos a tocar un tiempo en sol otra vez. Ahí va. Ok, ahí es sol. Ok, segunda de sol es re con séptima. Para tocar re con séptima vamos a poner el dedo de en medio en el segundo traste, tercera cuerda. Dedo índice, primer traste, segunda cuerda. Dedo anular, segundo traste, primer cuerda. Y tocamos desde la cuarta hasta la primera. Se escucha así. Y igual para bajear vamos a usar la cuarta cuerda. Dos rasgueos. Quinta cuerda. Y dos rasgueos. Entonces se escucha así un tiempo. Ok, tercera de sol es do. Para tocar do mayor vamos a poner el dedo anular en el tercer traste, quinta cuerda. Dedo de en medio, segundo traste, cuarta cuerda. Dedo índice, primer traste, segunda cuerda. Y tocamos desde la quinta hasta la primera. Se escucha así. Y para bajear vamos a usar la quinta cuerda. Dos rasgueos. El dedo anular lo vamos a subir a la sexta cuerda. Y tocamos un bajeo ahí. Y dos rasgueos. Y un tiempo en do se escucha así. Ok, vamos a dar una pasada a la primera, segunda y tercera de sol. Primera, sol. Bajeando en la sexta y en la cuarta. Segunda, re con séptima. Bajeando en la cuarta y en la quinta. Tercera, do. Bajeando en la quinta y en la sexta. Ok, mi gente, ya tenemos la primera, segunda y tercera de sol. Con ritmo balseado. Ahora vamos con las canciones. La primera se llama Sonora y sus ojos negros. Una canción muy popular que está en primera, segunda y tercera de sol. Se escucha así. En un camión pasajero De esos que van pa' sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Ok, y cuando nos vamos a tercera se escucha así. Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrima un poquito Ok, mi gente, la segunda canción es un corrido súper clásico Titulado El Centenario Primera, segunda y tercera de sol Ritmo balseado Se escucha así Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Y cuando nos vamos a tercera se escucha así Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar Facilita Ok, para la tercera canción les traigo esta canción norteña clásica Titulada Que me lleve el diablo Se escucha así ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Ok, y cuando nos vamos a tercera se escucha así Otra canción fácil en primera, segunda y tercera de sol Ok, mi gente, para la cuarta canción les traigo este canto de los Tigres del Norte Titulado Un Día a la Vez Se escucha así Ok, y cuando nos vamos a tercera se escucha así Muy fácil Ok, la quinta y última canción para este video Se llama Dos Botellas de Mezcal de los Morros del Norte Esta canción se escucha así Ok, y cuando nos vamos a tercera se escucha así Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Ok, mi gente, ahí quedaron otras cinco canciones que están en primera, segunda y tercera de sol Con ritmo balseado 3-4 Una vez más, mi gente, muchas gracias por mirar mi video Si les gustó, denle un like No se les olvide suscribirse porque ya vienen más videos como este Hasta la próxima Saludos Bien, vamos a ver